Pero me van a ayudar, eh, a saltar todo el mundo. Antes era yo pequeña y digo ye, ye, ye. Me veía tan inascansable y digo ye, ye, ye. Y ahora voy a conquistarte y te digo ye, ye, y por fin no podré besarte y te digo ye, 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 ye. No soy la niña que antes era, no, 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 yo lograré que tú me quieras, quieras, quieras. Y si te vas, ¿dónde iré yo? Y si te vas, ¿dónde iré yo? Es el amor, cosa de los, sin ti no sé quién soy. Él con todos sus amigos llega y digo ye, 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 ye. Que me río para que me vea y digo ye, ye, ye. Quiero saber lo que estás pensando y digo ye, ye, ye. Tal vez soy lo que estás buscando y te digo ye, ye, ye. No soy la niña que antes era, no, 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 yo lograré que tú me quieras, quieras, quieras. Y si te vas, ¿dónde iré yo? Y si te vas, ¿dónde iré yo? Es el amor, cosa de los, sin ti no sé quién soy. El mundo está paralizado Por fin nos hemos encontrado No soy la niña que antes era Yo lograré que tú quieras Y si te vas donde iré yo Y si te vas donde iré yo Es el amor con sabedad Y si te vas donde iré yo 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 Es el amor con sabedad Y si te vas donde iré yo Oh 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 oh